Cantamos y miramos, miramos. Hola, hola. No, porque ayer me pidieron alegría y creo que si lo único que hago es traer alegría acá. Obvio, por Dios. Porque una vez en la sala. No es para que me digan, trae alegría, y no lo digo mal, Laurita. Pero si hay algo que vos sabés que yo traigo es alegría, y te lo digo cuando hablo con vos, y creo que hemos hablado mucho íntimamente, con muchas buenas intenciones vos y yo. En especial yo con vos. Entonces creo que no tenés que decirme que yo tengo que traer alegría, porque creo que es lo único que traigo. ¿No? ¿Cuándo dije eso? Ayer, traía alegría, me dijiste. ¿Eh? Tenés que traer alegría, me dijiste. Bueno, no sé. Te olvidaste. Bueno, nada, no pasa nada que te hayas olvidado. Pero me lo dijiste. Pero no entiendo la sonrisa. ¿Está chequeado esto? Si me lo decís bien, no estoy entendiendo el gesto. El gesto. Quiero preguntártelo nada más. Pero no entiendo qué te está pasando. ¿Qué te hice? No, quiero saber cuál fue el gesto, porque como te reíste no le... ¿Qué gesto? Te dije algo y no me contestaste. Porque estabas hablando con Florencia de otra cosa. Ah, pero yo te estaba hablando. No sabíamos que nos estabas hablando a nosotros. Estabas hablando de Mojito. No, a vos, a vos. A vos te estaba hablando. Bien. No sé, estás hablando con Flor. Estoy esperando que Julián cante. No, pero nos hicieron hablar. Marcelo me dijo que te hable. Te hablé. Bueno, bueno, vamos, claro. Bueno, estén contentos porque van a cantar. ¿Cómo es nuestro voto secreto? No tenés ganas. Hoy no traigo alegría porque ya... Pero traes alegría, sí. Eso, te queremos ver sonreír. Dale. Smile. Smile. Esmeralda. Vamos, Esmeralda. I can see. Esmeralda. Vamos. Tampoco exageren. Esmeralda. Alegría. Vamos, Sime. Ves, acá están todos tus compañeros que dicen Esmeralda, alegría. Y dale alegría. Vamos, reina. Sime. Esmeralda. Eso. Esmeralda. 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 Tres, seis, cinco. Ángel Lebrito, no tanto. Señores, bueno, entonces...